Efectivamente, se acaba de filtrar el increíble próximo paquete de Prime Gaming de Brawlhalla Este incluirá una skin de Azure y un icono, un taunt y si no me equivoco un emote Todo esto completamente gratis, les voy a enseñar como se hace porque últimamente he leído bastantes comentarios de gente diciendo que realmente no enseño como hacerlo Solamente digo que es gratis, así que nada, primero que todo, disclaimer, necesitan si son menores de edad, sus padres y evidentemente una tarjeta A esta tarjeta no se le cobrará absolutamente nada y todo esto es completamente gratis, se los voy a mostrar Primero que todo, acceden a la página que está acá abajo en la descripción que es de Amazon Pueden buscarla ustedes también por internet si no confían en los links que dejo en la descripción, totalmente normal, es Brawlhalla a Prime Gaming Una vez que estén en esta página, tienen que darle al botón azul que dice Prueba Prime Se crean una cuenta de Amazon y una vez hecho eso, les mandará a la siguiente pestaña Donde ustedes tienen que proceder a poner las credenciales de la tarjeta de crédito o débito que estarán utilizando Una vez hecho esto, como pueden leer en la parte de arriba, dice Prueba Gratuita de 30 días, cancela cuando quieras Esto significa que tan solo tendrán que, una vez reclamado el paquete de Amazon Prime, cancelar inmediatamente la suscripción Obviamente esto en un lapso menor a 30 días, porque si lo hacen después de 30 días, se les cobrará la suscripción Entonces, sé que es bastante sencillo, pero si son menores de edad, realmente esto puede ser relativamente complicado Cualquier cosa, solamente pídenle a los papás, digan, asegúnenles que es de Amazon, porque evidentemente es de Amazon Y no pasa absolutamente nada Yo por mi parte tengo 17 años y lo voy a hacer, pero como ya tengo esa skin de azul y realmente no es que me interese mucho el paquete Si ustedes quieren regalar algún paquete y quieren que lo sortee, mándenmelo al DM Y yo sin ningún tipo de problema lo sortearé Así que nada gente, muchas gracias por todo y espero que les haya servido este video Un abrazo, chau